¡Ajúbilo! ¿Tú quieres ver que este cachín no viene? ¿Qué es lo que es? ¿Quién va a ser, Paco? La alcaldesa va a ver que no te entera porque la peña de los Peigueras la tiene que inaugurar la autoridad competente Pues si la va a inaugurar la alcaldesa será la autoridad incompetente ¡Da luego, picha! Porque mira la hora que es y también lo ha parecido ¡Señores! ¡El pueblo de Cádiz se tiene que revolucionar! ¡Todo el mundo a San Juan de Dios! ¡Hay que quitar esta alcaldesa porque no vale para nada! ¡No me interrumpa, Paco! ¡No me interrumpa, Paco! ¡No me interrumpa, Paco! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡A su pie, por favor! ¡Tan temprano por aquí, por favor! ¡Teófila! 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 ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Venga, hombre, que es que tienes no bulla! ¡No coge la que es tuya! ¡Hombre, me han llevado las ninpas! ¡Buenas, buenas! ¿Qué tal, hombre? ¡Canal Sol, qué tal! ¡Hombre, la alcaldesa! ¿Qué tal? ¡Buenas, cómo estás! Bueno, desde este momento queda inaugurada oficialmente la peña CR0 ¡Los Pequigueras! ¡Los Pequigueras! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Unas palabritas, unas palabritas Unas palabras así de pronto ¡Silla, mesa, boli, papelera! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Viva la alcaldesa! ¡Viva, viva, viva, viva Teófila Martínez! ¡Viva! ¡Viva la peña! ¡Los Pequigueras! ¡Los Pequigueras! ¡Los Poquigunas! ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, que es que esto es una cosa fatal entre el soterramiento y el tercer acceso estamos en presupuestos muy cojos ¡Boteado fina xoxo! ¡El crimen un menos rojo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Está bueno, está bueno! No me voy a quitar la chaqueta ya pues ya ha traído este yo ¡Claro! Bueno, gracias y este gaso que se pierde a las mejores ¿Qué? ¡El Lili, hombre! ¡Que nunca llega a su hora! ¡Pos si te dice algo de la alcaldesa! ¡Tú te vas a ser tonto, Paco! ¡Vale, vale! Mira, parece que viene por ahí ¡Hombre! ¡Semastián González, el Lili! ¡González Martínez, el Lili! ¡Señores, el Lili acabo de llegar! ¡El que tiene más cuernos de toda la Bajía de la Paz! ¡Oy! 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 ¡Hombre! ¡Cóchame, Lili! ¿Tú qué? Como siempre a tu hora, ¿no? ¡Volándote pronto! ¡Que viste no! ¡Que ha venido la alcaldesa! ¡Arte el tonto, Paco! ¡Uuuh! ¿Qué digo yo, Paco? Vamos ya unas partitas de algo para inaugurar oficialmente la peña, ¿no? ¡Ya! ¿Tú qué quieres? ¿A Armón o a los dados? ¡Ya, no! Yo a los dados ¡Venga, como con los dados! ¡Mira! Las agrupaciones que han llegado a la final, mira el circo Peñalos Perguera el gramófono ¡Yo! ¡No canten la final a Antoñito Martín! ¡Amenos! A Antoñito Martín este año no sale va a cantar en la calle pa' su gente ¡Jeje! ¡Pa' la calle! ¡Pa' la calle! ¡Pa' la calle San Vicente! ¡Mira el ventorrillo! ¡Los musiquitas! ¡Los templarios! ¡Los templarios! ¡Oh, sé! ¡A mí Martínez Ares este año me ha decepcionado, ¿eh? ¡Ha quedado como un rastrero! ¿Por qué, oye? ¡Porque tanto rajada el concejal y al final se diste de guerrero! ¡Bueno, José! ¡Un templario, ¿qué es lo que es, hombre? ¡Tú que has estado en la universidad frecuentemente! ¡Mé! ¡Un templario! ¡Un templario es algo que no está ni frío ni caliente! ¡Yo! ¡La diosa con las nifas! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo había tirado! ¡Yo! ¡No está buena esta, hijo! ¡Pues esta la conozco yo! ¡Tiene un plazo culo! ¡Y esta! ¡No fea! ¡Parece que la ha hecho un beinado! ¡No! ¡¿Qué está aquí?! ¡Uah! 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 ¿Quién? ¿Quién? ¡¿Quién está que está aquí?! ¡Y yo! ¡Cállate, cojones! ¡Que está ahí! ¡Uah! ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡Que lo coja el Lili! ¡Fala, Lili! ¡Vengan los peiguelos! ¡El Lili! ¡Dígame! ¡Hola, cariño! ¿Qué tal? ¿Cómo he estado? ¡Mierda! Nos vemos esta noche, claro, como siempre, en la cama. ¿Cuál es? Ah, el Paquito, vale. ¡Paco! ¡Ay! ¡Papá, sí! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Eh! Vale, Mari, nos vemos esta noche, ¿no? ¿Qué yo? ¿Quién es? ¡Patito, mujer! A ver qué queda este tío ahora. ¡Dime! ¿Pero ahora? Espérate que me tengo un bar de peñitas, ¿no? No, 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 no. ¡Bueno, vale, con tu puñetada madre! ¡Va, recmental, vá, vá, vá! ¿Qué quería usted? ¿Qué quería? Ah, pa' que me llegase a la farmacia pa' comprar una crema, tú sabes. Es que después me va a dar unos masajes. Porque desde hace unos cuantos... Tengo un dolor aquí desde hace unos cuantos días. Hombre, es que tú bueno para los masajes tiene unas manos de categoría. ¡Aquí, aquí! Mira, ¿tú te acuerdas cuando jugamos... cuando jugamos al torneo del furmito? ¿Contra los peñas de los comidones? ¡Ay! ¡Que me dieron un balonazo, eh! ¡Un huevo! ¡Acají, acají! ¡Pues me dejó como un huevo! ¡Acají, acají, acají! ¡Venga, toca, o sea, tira! ¡Venga! ¡Eh! ¡Eva sé que sí que va a ver el diario! ¡Sí, sí, sí! ¡Con siete letras! Planta arboricia de climas tropicales, empieza por Y y termina por E. ¡Yo qué sé! ¡Yo qué sé! ¡Yo qué sé! ¡Yo! ¡Persona que cree tener gracia pero que no la tiene! ¡Con cuatro sílabas! ¡Termina en O-ya! ¡Eso es fácil, eh! ¡I-li-o-ya! ¡Va, eh! ¡Un tío que no tiene gracia pero que cree tenerla! ¡Pa-co-no-ya! ¡Otra! ¡Lugar de nacimiento los que están sentados en el patio butaca, ahí delante! ¡Alecante! ¡Olé! ¡Lugar de nacimiento los que están en el palco segundo o por allí! ¡Vaya Doliz! ¡Olé! ¡Lugar de nacimiento los que están en el palco de autoridades de Gorra! ¡Andorra! ¡Lugar de nacimiento los que están allí arriba del gallinero! ¡De mi cab y picha! ¡Lo que más quiero! ¡Se acabó! ¡Porque como no termine ese gallón! ¡A mí le volé la penalización! ¡Y para penalizarme tú a mí tienes que quitarme todos los días mi pasito, don Simón! ¡Ey! 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 ¡Gracias, mamá! ¡Qué bonito, hijo! ¡Qué bonito! ¡Qué puntazo, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Una, dos y tres! ¡Ja, ja, ja, ja! Menos mal que esto no tiene tiempo, piche. ¡Sepa usted! Sepa usted, señor mío, que no hay razón el ser presidente. Pa' que a su empleado usted lo acose sexualmente. Además, detrás suya hay mucha gente que a usted lo apoya. Pa' que tenga un descuido y en diez minutos meta la pata. ¡Ay! Y aunque en su momento, ay, se quiso ocultar un rumor tan duro. Ya lo sabe la gente y el confesarlo no me da puro. Que todos los días, Ruiz de Lopera, Javier Clemente le coge el culo. Que homenia caga, señores, en la casa del PP. ¡El PP! ¡El PP! ¡El PP! ¡Iuu! ¡Aranita! ¡Aranita! El heredero de España, la que más vale, yo así lo digo. Yo a ti te admiro mucho, pero cariño, métete al niño otra vez en el jigo. Yo me voy a cagar, señores, en la casa del PP. ¡Del PP! ¡Del PP! ¡Iuu! ¡Del PP! ¡Del PP! ¡Eñita que aquí no pague la cuota al menos! ¡Aranita! ¡Aranita! Han sido la parodia y los dos cuplés de Peña Cultural Recreativa Carnavalesca, los Pejigueras. El año pasado los encadenados son estudiantes de Filosofía y Letras y uno de ellos de la Escuela de Hortelería de la Junta aquí en Cádiz. El año pasado fueron primer premio, un año antes el tercer premio con Cuarteto Local. Ahora les vamos a escuchar en el Popurrí. Después de este Popurrí llegará el primer descanso de la noche. Y llega la familia a la peña, con la cervecita, con la empanada, los muchachos se acercan a la barra, en fin. Una peña muy cultural, muy cultural, pero realmente cultural. Y muy recreativa. Sí, sí, sí. Ahí están preparando las fichas del Domino. Son instrumentos de parte del Popurrí, lo van a comprobar ustedes inmediatamente. Sí, sí, sí. Hacen con Paco las fichas del Domino. Y al centro es el popular batidor de Cádiz, el bati. Conocido así porque hace muy bien la... Mucho mejor que yo. De todas las marcas, batidora de todas las marcas. Sí, sí, sí. Saludos al público. Están echando poca vergüenza a esta transición entre los tuples y el Popurrí. Están un poco con la barriguita así pronunciada. Algunos no nos hace falta. Arranca. Perdón. Aыеbrija, perdónca. No me hace falta. Perdón. Si eres español... Para... Para ca... Pam, pam, pam pam, ... Para ca... Pam, 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 pam pam, 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 pam. Cuatrocientas mil pejetas nos va a dar el ayuntamiento, Teófila, te quiero, pa' que con la subvención mucho acto organicemos, Teófila, te quiero, vamos a hacer un montón de cosas con toito ese dinero, Teófila, te quiero, pero si no lo gastamos tenemos que devolverlo, Teófila. A tus nietos, te digo la abuela al nieto, que con el dinero de la subvención tendremos que organizar algún acto cultural, ¿no crees tú? Hombre, algo cultural, algo cultural, un torneo de mu. Jugar, a la piedra cuadra, y mientras jugaba al mo, mi mujer con el que cobra la luz, y yo mu, y mu, y mu, y venga mu. Oh, guau, 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 yo creo que por cincuenta mil pesetas hay que hacer algo distinto. ¡Ole! ¡Cincuenta mil pesetas pa' pinto! No, no, pa' algo distinto, porque si no la gente de la subvención se va a creer que le estamos dando cobas. Me, algo distinto el mu, algo distinto, juguemos a la escoba, y después de tanto mu, jugaremos a la escoba, uno, dos, tres, cuatro, y tendrá que combiar el que pierda de los tres, siete, ocho, nueve, diez. En las cartas gano yo, por aquí, en los siete gano yo, por allí, me llevé el siete de oro. ¡Ole! ¡Copa! ¡Espada! ¡Basto! ¡Basto no! ¡Basta! ¡Basta de jugar a las cartas! Porque por cincuenta mil pesetas hay que hacer algo más serio, ¿no? ¡Claro, eh! ¡Vamos a un torneito de dominó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Topicia! ¡Tumbo de las fichas! ¡No vea tú! ¡No vea tú! ¡Qué coñazo con todas las cartas de la movida y la juventud! ¡Tocará la donde yo vivo en la misma plazo de cada uno! ¡Los domingos amanecidas, llenas botellas todas partidas! ¡Estos niños de hoy en día nada más que saben cojetar! ¡Igualito que yo, que no bebo nada! ¡Que no bebo nada! ¡No bebo yo nada! ¡Y yo protesté! ¡Y yo protesté! ¡Al ayuntamiento yo me caé! ¡Paso! ¡Paso! ¡Para voy yo! ¡Y la musiquita! ¡Venga, sunda, 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 sunda toda la noche! ¡Porque algún niñato me da balón, me da palato dentro del coche! ¡Y cuando ya con empeño yo ya voy cogiendo el sueño porque la gente se enrolla! ¡Aparece por una esquina toda la cuna de medicina dando por culo y haciendo el polla! ¡Y yo protesté! ¡Y yo protesté! ¡Al ayuntamiento yo me quejé! ¡Paso! ¡Paso! ¡Para voy yo! Una vez me encontré un niñato en mi casapuerta Allí en medio fumando, bebiendo también, orinando a la bragueta abierta ¡Y yo protesté! ¡Y yo protesté! ¡Y otra vez que en el mismo hueco de las caderas Que cogí un pedazo de piba con 20 años ¡Y ahora se hamejando por su hecho fuera! ¡Y yo lo protesté! ¡Y yo lo protesté! ¡A rever la decre! ¡Paso! ¡Paso! ¡Eh, pues gané! ¡Paso! Lo que hay que ganar... ¡Ay! ¡Me he terminado, eh! ¡Ahora diso! Lo que hay que ganar es el concurso de Villancique ¡Pero sé! Si nosotros cantamos menos que la vieja del pro de Miquel ¡No, menado! El primero 75 y el segundo 50 ¡Nosotros nos presentamos! ¡A ver qué pasa! Bueno, venga, vamos a darle ¡Ahora más largo, eh! Ya vienen los reyes, Sofía y Juan Carlos La tonta, la abuela, el proidán y el largo Cada vez que viene el rey Por donde vaya a pasar Por los pinzan y los reyes Para poderle vacilar A ver si viene algún año Y le entran ganar a cagar Se mete en mi cuarto baño Y me lo haré catañar ¡Eh! Ya vienen los reyes en un cochecón Las tablas de llevarlo vienen en vexinos ¡Ahora vamos! ¡Ay, Dwane! Vale, vale Bueno, ¿cuánto queda por gastado, men? Nada, ciento veinticinco Pues ya está, hacemos un concurso de flamenco. Vamos para el primero setenta y cinco y para el segundo cincuenta. Y se acabó por dinero. Vale, vale, yo canto. Señores Fernandito, el niño de la minipibe. ¡Vale, vale! Pues yo voy de palmero, vámonos. ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 La peña lo fejiguera, ya votó la subvención. ¡Vale! 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 ¡Vo, pongo Río! Por eso el año que viene te osos y amerfavo. ¡Vale! ¡Ven a medio millón! ¡Vo, pongo Río! ¡P看到é! ¡Vo, pongo Río! ¡Vale! 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 ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira, tú qué gracia, que gase a callondeo, para que en fina fiesta en la peña me creo! ¡Silmó, silmó! ¡Ahh! ¡Ahh! Y aunque mi peña por hoy tenga que serla a sus puertas, para gente como tú, yo siempre la tengo abierta, mi peña, mi peña. Ya se va López Higuera, se va porque tienen bulla, tú pásate cuando quieras, por mi peña que es la tuya, por mi peña que es la tuya. ¡Aplausos! 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 ¡Qué pesado, eh! ¡Yo ya me jartado! ¡Joder! ¡Aplausos! ¡Papicha! ¡Aplausos! Tú eras el que quería jugar artute, arrastrado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Te ves una cosa, Paco. Hay que ver, con lo que nos gusta a nosotros el carnaval y que nunca ya más o hecho una pa' hallar falla, ¿eh? ¡Es verdad, eh! ¡Sacamos un coro! ¡Sacamos un coro! ¡O sea, cintidós, tío, mucha gente ahí tocada, ¿qué? ¡Sacamos una chirigota! ¡Sirigota, a mí que buscada que toque allí, vámonos! ¡Ya está! ¡Una comparsa! ¡Ay, ay! ¡Yo quiero ser comparsista! ¡Para llegar pronto arriba! ¡Y que por la calle me paren las pibas! ¡Ay, ay! ¡Yo quiero tener fama en esta ciudad! ¡Lo tengo decidido! ¡Yo quiero ser el Palomar! ¡Jale su coro ahí! ¡Y que me conozca la gente! ¡O si no, el niño en catalán, que tampoco está malamente! ¡Joder! ¡Que tú no puedes ser Palomar, hombre! ¡Nunca llegarás ahí! ¿Qué? Además, para ser Palomar, primero te tiene que dejar crecer el pelo. ¿Y luego? ¡Luego la nariz! ¿Entonces qué hacemos, pincheo? ¡Pues ya está, oye! ¡Un cuarteto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí podemos dar palo! ¡Claro! ¡Y todos los años son igual de malo, hombre! ¡Cuidaito! ¡Cuidaito con el que ganó el año pasado! ¡Qué porquería, Paco, quise! ¡Mirá! ¡Como llamabame! ¡Que eran malos! ¡Como llamabame! ¡Los encaenca! ¡Los encabronados! ¡Los encabronados! ¡Ese! ¡Que había unos con gafas y unos larguitos ahí! ¡Sí, tío tonto, tío mierda, chufla! ¡No, el otro! ¡El otro! ¡El de la esquina! ¡El de la esquina! ¡El del menazo! ¡Que la prende ya con la media! ¡Marcao lo que puedes! Bueno, pero, eh, para salir de un cuarteto se falta otro por lo menos. ¿Y a quién llamamos nosotros que tenga cara para salir de un cuartito, eh? ¿Quién? ¡Gracias! ¡Al Juanín! ¡Se sentió esa punta en un momento! ¡Pero sé! ¡Si el Juanín es mudo de nacimiento! ¡Qué igual, que yo lo entiendo! Mira, espérate. ¡Juanín! ¿Qué pasa, pichada? ¿Qué? ¿Qué hora tiene ahí? ¡Las once y media! ¿Y yo creía que era la once y veinte? ¿Lo entiendes, eh? ¿Tú lo entiendes? ¿Está viendo, Paco? Espérate, espérate. ¡Juanín! ¿Qué ha comido hoy para almorzar? ¡Las once y media! ¡Las once y media! ¡Las once y media! ¡Ya está! ¡Yo lo he cogido ahora! ¿Qué ha caído de papa? ¡Mamena, no! ¿Qué ha comido? ¡Huevo con papa! Por cierto, Buenín, ¿qué tiene ahí? ¿Qué te ha pasado? ¡Un palomo se la ha cagado! ¡Qué arte tiene el mudo, yo! ¡Un tala izquierda, ¿dónde bebé? ¡Eh, si hay una cervecita! ¡Cervecita aquí, Pacón! ¡Lo que estoy diciendo, te estoy diciendo! ¡Cervecita! ¿Se pregunta qué cuánto es? ¡Quinienta, Juanín! ¡Quinienta, Juanín! ¡Quinienta! ¡De quién carajo me pegó quinienta! ¡Milagro! ¡Es Juanín, he hablado! ¡Milagro del cielo! ¡No me voy a hablar! ¡Ratero, si eso hace hablar hasta el mundo del palillero! Ya está, está bueno, está bueno. Si este tío sale, ya somos tres. ¿Tú qué dices, Juanín? Vale, además yo tengo una idea que puede dar pelotazo fácilmente. ¡Díjala, joder, díjala! No, mira, tú eres el marido. Ajá. Tú la mujer y yo la suegra. ¡Está bueno, está bueno! ¡Ese tipo nunca salió! ¡Ese tipo es nuevo! ¡Desde luego, hijo, desde luego! ¿Pero cómo lo va a llamar? ¡Antología de Villanedo! ¡Está bueno, está bueno, está bueno! Por ejemplo, tú que eres el marido. Sí. Eres un tío flojo. Sí. De estos que no trabajan en su vida. Ajá. Que están todos los días viviendo en la barra del Batordía. Ajá. Pues yo me puedo inspirar en los profesores de la Facultad de Filosofía. ¡Vá, vá, 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 vá. Tú que eres la mujer, eres una persona con mucha amaldad, mucha amaldad. ¡Pero muy buena, muy buena! Que después, que vayas todo el día con su misa, con su trigo o su novena, con su rosario. ¡Pues basta! Yo me puedo inspirar en Pérez Saussi, al del diario. Y yo que soy la suegra, una mujer vasta, ordinaria, grande, que ésta tiene al yerno acojonado que después hace lo que le da la gana. ¡Tú te puedes inspirar en Maricarmen Pastrana! ¡Bueno! Bueno, nada más que queda. Llama a la Fundación y enterarnos de las bases patriarias. Yo llamo, yo llamo, yo llamo. ¡Llama tú! ¡Oye! ¡El contestador automático! Hola, soy guerrero, feliz carnaval. Hola, soy guerrero, feliz carnaval. ¡Shh, ya se pone! Sí, Fundación. Mira, que te llamamos de las Peñalos Pejiguera. Es que queremos sacar un cuarteto, tú sabes. Y queremos saber cómo va lo de las bases. ¡Mira! Mira, tú, una, 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 una... Y un papurrí. Vale, gracias, gracias. ¿Qué te has dicho? Nada. Que por lo visto hay que hacer tres parodias. Ocho cumpleo y un papurrí. Que se dice pronto. Tres parodias, ocho cumpleo y un papurrí. Pues sí que se dice pronto. Pues venga, vamos a empezar ya. El cuarteto este que ganó el año pasado, ¿cómo era? Los encabronados. Esa es este. Vamos a ver. El del medio hacia la batidora. Y con eso el ante se jartaba del rey. El chufla este, ¿cómo? El bati. El tonto este del medio. El del medio. El tonto del medio. Porque el que del medio siempre es tonto, vamos. Y digo yo, y digo yo, de hacer la batidora de cada uno, a ver cómo sale. Venga, venga, como está primero. Tú el último, ¿eh? Pesado. Es que ya, Paco, mirá, estás haciendo porquería. Que se quiere quedar ahí, que tú eres el último, ¿qué tal? Oye, ahora. ¡Aquí, ya! Me hago que yo lo he hecho, me... No es tiempo, ¿eh? Ahora voy yo, a ver si me sale. A mover, a mover. Que matizó hay uno. Esto dicen, esto dicen. ¡A ver! ¡Sí, ya! ¡Va, Paco, ya! ¡Va, Paco! ¡Una vez, una vez! ¡Yo! ¡He salido! ¡Yo! ¡Soy yo! ¡Yo! ¡A eso, a eso! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, ¿qué es él? ¡No! ¡Y eso que matine más que vía uno! ¡Mati, también me sale a mí! ¡El año que viene los tres, vamos a por ti! ¡Chocan! Bueno, lo que podemos hacer es ir buscando un temita ya para la parodia, ¿eh? Hombre, yo creo que el tema de la Semana Santa siempre es un tema que... Pero es que siempre igual, Semana Santa, polémica, siempre lo mismo. ¡Que yo! ¡Mira! ¡Vamos a una sesión de espíritu! ¡Ay, ay! ¡Venga, vamos a... ¡Está bueno, está bueno! ¡Vamos a una sesión de espíritu! Además, he ido a entender que hay una leyenda que dice que en las finales del Falla aparecen espíritu por el teatro, espíritu por el camerino, espíritu por los pasillos, espíritu por el bar... ¡Espíritu es el día de la final! ¡Amen, no! ¡Espíritu no! ¡Fantasmas! ¡Muchos fantasmas lo que hay en el día de la final! ¡Pues venga, unamos nuestras manos! ¿Pero qué voces? ¿Espiritismo de verdad? ¡No, la Carta de los Reyes Magos! ¡Cállate! ¡Hay que pensar en un ser superior! ¡Un ser de otra dimensión! ¿De otra dimensión? ¡Este tío va a invocar Pepón! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ay! ¡Que ya me viene! ¡Ya me viene! ¡Que ya me viene! ¡Ya me viene! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya me vino! ¡Ya me vino! ¡Esto es una porquería! ¡Ya me vino! ¡Me he quedado divino! ¡Por esto no se lo ven! ¡Vamos a los seres, nada más! ¡Pero con ustedes no le pasen a los seres! ¡Un dos plenos muertos el que lo ven! ¡Uy, yo, yo! ¡Españoles! ¿Y yo? ¡Que ha contactado con mi espíritu! ¡Por desgracia del caudillo de España! ¡Queda suspendida los carnavales! ¡Y ahora se van a llamar fiestas típicas! ¡Quiere España! ¡Y yo! ¡Y yo, señor! ¡Sabe, Ficera, irá! ¡Que ha contactado con el caudillo! ¡Que lo estoy viendo, irá! ¡Irá! ¡Paco Ficera! ¡Aquí está, en el parco 22! ¡Que ya, Paco! ¡Que ese no es el caudillo! ¡Que ese es Rafa Román, el presidente de la diputación! ¡Que despierta! ¡Despierta! ¡Este tío no vaya a ser que se le va! ¡Y yo, despierta, despierta! ¡Oye, Domingo! ¡Este tío no vaya a ser que se le va a dar! ¡Que ha pasado, que ha pasado! ¡Que que ha pasado, men! ¡Que que ha pasado! ¡Que por culpa del espiritismo, los dos nos hemos cagado! ¡Se acabó! ¡Porque cómo no termine esa acción! ¡A mí me pone la penalización! ¡Y para penalizarme, para mí tiene que quitarme todos los días mi vasito, don Simón! ¡Eh! ¡La, la, 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 la! Y ahora van los cuplés de este cuarteto del batidora, el batidora es el señor del centro, se le llama batidora porque hace muy bien la... la batidora de Cádiz y los cuplés están referidos a la familia real, muchas referencias a la familia real en los repertorios de este año y a piquitas de dueces, están buscando el pito que no lo encuentran y fíjense ustedes en la batidora de Cádiz donde encuentra el pito con el que da el tono para los cuplés en el grifo de la cerveza ¡Hoy en día, hoy en día los niños tienen un arte impresionante haciendo imitaciones de los famosos y de los cantantes lo mismo a la pantoja que a Marifero, a gran porma carne yo sé de muchos pibes que fuman porro como a dos maldes ¡Ay! ¡Pero mi chiquillo! ¡Ay! Es mucho meón con solo seis meses como nada más que juega, nada más que come, nada más que duerme a su majestad el príncipe Felipe lo imita al niño perfectamente lo meña que haga, señores, en la casa del pepe del pepe, del pepe, del pepe ¡Iuuu! del pepe, peñita que a quien no paga la cuota a mí ¡Pito, pito! ¡Gorgorito! ¡La pitita! La pitita, de nuevo, nos da el coñazo frecuentemente diciendo que a la virgen se le aparece algún vidente Pitita, tú le pegas mucho a las misas y mucho al credo y también me parece que tú le pegas al cumbre de grego ¡Ay! Y sinceramente, ¡ay! Tengo que admitir, sin ser un pelota que a mí me gustan mucho todas esas mujeres que son devotas porque luego en la cama todas esas devotas ¡Votas, que botas, botas, que botas! Lo meña que haga, señores, en la casa del pepe del pepe, del pepe, del pepe ¡Iuuu! del pepe, peñita que a quien no paga la cuota a mí ¡Poé!